El sector construcción espera cerrar el año 2021 con un crecimiento de al menos un 4% a lo que se le suma la recuperación total de los empleos perdidos en este rubro. El periodista Romel Hernández nos informa. El sector de la construcción en el país cerrará con un 4% de crecimiento de acuerdo a datos de la gremial más importante de ese rubro. Sin embargo, señalan que es necesario tener presente la caída del 15% del año 2020. Y vamos a tener un crecimiento de alrededor del 4%. Ahora tenemos que recordar que la pandemia nos hizo caer alrededor del 15%, lo cual significaría que estaríamos necesitando alrededor de tres años para volver a recuperar los niveles que teníamos previo a la pandemia. Velázquez también dijo que antes de que termine este año, el sector de la construcción recuperará la totalidad de los empleos perdidos por la crisis económica derivada de la pandemia. Los que se perdieron en pandemia así se lograron recuperar. Ahorita andamos alrededor de los 25 mil empleos directos reportados en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y esas son las cifras que teníamos más o menos previo a la pandemia. Nosotros ahorita entre empleos directos e indirectos andaremos alrededor de los 100 mil empleos. Y estimamos pues que si todos estos proyectos vienen, vamos a tener un incremento de por lo menos un 50, un 75% adicional. El director ejecutivo de Casalco también detalló que tiene una gran esperanza en los proyectos de inversión pública que realizará el gobierno. Lo que sí vemos con muy buenos ojos son todos los anuncios de inversión pública que se han estado haciendo. La construcción de pasos a desnivel, de mejoras en la red vial, mejoras en infraestructura, estadios, la parte de salud, lo cual pudiera venir definitivamente a ayudar en esta recuperación y que pudiera estar generando, estimamos nosotros al tener los números cerrados, de una inversión de alrededor de unos 850 millones de dólares en un periodo de un año. Con respecto a la posibilidad de que este sector pueda realizar transacciones en Bitcoin, el representante de Casalco sostuvo de que no se ha presentado la oportunidad, pero señaló que el rubro está listo en caso de que inversionistas deseen hacerlo bajo esta modalidad. Romel Hernández, Noticiero Hechos.